Este es nuestro centro, el Instituto de Educación Secundaria La Fortuna, en Leganés, cerca de Madrid. Los alumnos de tercero de la ESO van a participar en el proyecto Aquí pintamos todos. En nuestra programación, la lección 4 está dedicada al color, y es este el tema que vamos a trabajar con la ayuda de Nintendo y Educatizen. Nos hemos organizado en cuatro grupos. Cada uno de ellos trabajará con una de las obras que hemos elegido como hilo conductor. Las obras son New York City Press de Mondria, Verde sobre Morado de Rothko, El Sueño de Marc y Pintura con Tres Manchas de Kandinsky, que podemos contemplar en el Museo Tizen. Esperamos comprender el color como fenómeno físico y como medio expresivo, y para ello realizaremos dos actividades. Primero, haremos un análisis del color en cada obra. Utilizando las técnicas húmedas y con ayuda de la cuadrícula de New Art Academy, vamos a extraer la paleta que cada artista utilizó al pintar su cuadro. En segundo lugar, utilizando las claves simbólicas del color de estos artistas, haremos una intervención en las obras. New York City Press será Madrid 1, Verde sobre Morado será La Fortuna su color, El Sueño será Mi Sueño, y en Pintura con Tres Manchas nos atreveremos a cambiar el color de las manchas o su posición en la obra. Para esta actividad, utilizaremos las técnicas que hemos practicado de New Art Academy. Antes de hacer las actividades, conocemos las obras. La Fortuna su obra es el sueño de Frank Marr. En 1912, la escena transcurre a mitad de la noche, como nos da a entender el color negro del cielo. En el lado izquierdo, se sitúa una casa varilla que podría simbolizar el mundo real, mientras que el resto de la composición lo ocupa la escena del sueño. La figura que viene, que está desnuda en el centro, que duerme sentada con las piernas cruzadas, con el redado de animales, es la harmonía entre los hombres y el mundo animal. Los colores adoptan un componente simbólico. El caballo simboliza el principio masculino, intelectual y espiritual. El amarillo es el principio femenino, amable y sensual. El rojo es como el color que debía ser combatido y vencido por los otros dos. Hemos venido a hablar de la obra Pintura con tres manchas. Pintura con tres manchas fue pintada en Múnich en la primera mitad de 1914. Este cuadro es una traducción plástica de la guerra que estalló días antes totalmente abstracta. Candis, que es líder del grupo expresionista, el jinete azul y uno de los pioneros de la pintura abstracta, atribuía el arte de la función mística. Elijimos este cuadro porque tenía unos colores muy vivos y nos llamó más la atención. Nos gustó por su apariencia moderna y alegre, nada que ver con lo que el artista quería expresar con esta obra. Por eso hemos venido a vestir de las colores principales. El verde somos Esther y Alicia. El azul somos Jorge y Sonia. El magenta somos Laura y yo a mí. ¡Gracias! 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 era holandés y vivió en Perín, pero a causa de la guerra mundial se mudó primero a Londres y luego a Nueva York, donde pintó la serie de cuadros de los libros 50. El cuadro que hemos estudiado se llama Verdes del Morado. Se trata del expresionismo abstracto, que es un movimiento histórico contemporáneo que surgió en los años 40 durante el siglo XX, en los Estados Unidos. Concedía sus obras como drama. Robert Rosenblum calificó su pintura y la relacionó con la tradición romántica de los países de Europa lórdica. Consideraba que el color puro era el mejor modo para expresar las emociones profundas de las personas. Creía que el color actuaba sobre el arma y era capaz de producir efectos. En 1931 hizo una representación muy intensa y dramática. En 2031 En 2031 hizo una representación muy intensa y dramática. Gracias por ver el video.